Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre la misalización. Principalmente vamos a trabajar con la ecuación de absorción de Gibbs integrada en la región a saturación. Vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares en la superficie. Una forma de identificar esas fuerzas intermoleculares en la superficie es mediante un gráfico de la presión superficial, en unidades en este caso de milineutón sobre metro, en función del logaritmo de la composición del anfifilo. Esta línea en color rojo representa la ecuación de Lachmuir. Esta ecuación de Lachmuir, recuerden que va aumentando de forma sistemática y monótona conforme aumenta la concentración del anfifilo. Este incremento de la presión superficial con el incremento de la concentración del anfifilo en la fase volumétrica, en el líquido, representa o es una manifestación de que se están absorbiendo partículas o moléculas de anfifilo en la superficie. En la medida que aumenta la presión superficial, aumenta el número de partículas que hay en la superficie. Este punto que vemos acá en color anaranjado representa el último punto donde la ecuación de Lachmuir es capaz de representar los datos experimentales de forma aceptable. Esta curva punteada representa una extensión, una extrapolación del modelo de Lachmuir. Y vean que podemos notar a simple vista que hay una discrepancia entre los datos experimentales indicados con los puntos en color negro con la extrapolación del modelo de Lachmuir. Vean que el modelo de Lachmuir predice a concentraciones por arriba de las concentraciones indicadas en este punto en color anaranjado, a estas concentraciones mayores, predice una mayor presión superficial de la observada experimentalmente. Esto lo podemos expresar en esta ecuación, en esta desigualdad. La presión de Lachmuir va a ser mayor que la presión superficial experimental. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, una analogía, para poder analizarlo vamos a recurrir a una analogía. Vamos a tomar la ecuación de estado de Van der Waals. Esta es la ecuación de estado de Van der Waals. En tres dimensiones, la convencional. Aquí tenemos el valor de la constante de los gases R, temperatura, volumen intensivo, y este término que se le conoce como el covolumen. Y este término A, que es el término dispersivo. Este primer término indica la repulsión de las partículas en un volumen definido. Mientras que este término A representa la atracción de las partículas. Cuando se encuentran dos partículas, va a manifestarse esa atracción. Noten, vean que el término repulsivo, conforme aumenta y se acerca el valor del volumen intensivo, este término, bueno, esta resta se hace cada vez más pequeña, y el inverso de esta resta empieza a aumentar. Entonces, vean que el aumento del término repulsivo da como resultado un efecto macroscópico de incremento de la presión. Vean que al contrario. El caso atractivo, vean que tiene un signo menos. Este signo menos nos está indicando que al aumentar el efecto atractivo, vamos a observar un decremento en la presión macroscópica. Entonces, para resumir, la repulsión genera un incremento en la presión, mientras que la atracción genera un decremento en la presión, en la presión volumétrica, en la presión en tres dimensiones. ¿A qué se debe esto? Pues, desde el punto de vista microscópico, podemos decir, a través de la teoría cinética de los gases, que la presión macroscópica es el choque de las partículas sobre las paredes del contenedor. Entonces, todos estos choques, se puede determinar a través de estos choques la presión. Entonces, cuando hay más choques sobre las paredes, resultado de la repulsión, entonces la presión va a aumentar. Pero si los choques disminuyen, resultado de la atracción de dos partículas, cuando chocan, en lugar de rebotar, se quedan, digamos, interactuando y no hay un rebote, entonces la presión va a disminuir. Eso es desde el punto de vista microscópico, a partir de la teoría cinética de los gases y a través de la magnífica ecuación de Van der Waals. Ahora, esta presión superficial es muy similar a la presión en tres dimensiones, pero en el caso de la superficie es una presión en dos dimensiones. También podemos decir desde el punto de vista microscópico que el resultado de las colisiones de las partículas, pero en este caso, no en un volumen, sino en un área definida. Vean que esta presión tridimensional es el choque, pero en un volumen, mientras que la presión bidimensional o en dos dimensiones es el choque en una región, en un área. Por eso, si recuerdan, las dimensiones de presión superficial son energía por unidad de área. y las voy a poner por acá. Es energía por unidad de área, mientras que las dimensiones de la presión, digamos, tridimensional es energía por unidad de volumen. Podemos hacer esta analogía en el caso de la presión tridimensional y la presión bidimensional. Ahora, el modelo del ADMUR, que es, recuerden que es esta línea punteada, nos indica o está fundamentada en tres postulados. Uno, se forma una sola capa o monocapa en la superficie. Y dos, no hay interacciones de las partículas en la superficie. Por lo tanto, todos los lugares para absorberse van a ser igualmente probables. A través de estos tres postulados, se puede construir la isoterma de absorción del ADMUR y la ecuación de estado del ADMUR. Voy a reescribirla acá con fines únicamente ilustrativos. Y acá, la presión superficial por la ecuación del ADMUR es gamma máxima RT logaritmo de uno más beta X. Y recuerden que beta X es el coeficiente hidrofóbico o coeficiente de reparto. Entonces, esta ecuación es el modelo del ADMUR y es la, digamos, extrapolación que está acá indicada con esta curva punteada. Entonces, la parte que hay que resaltar es que no hay, para el ADMUR, para este modelo del ADMUR, no hay interacciones de las partículas en la superficie. ¿Sí? Entonces, sin embargo, los datos experimentales muestran que sí hay una, bueno, que hay una, primero que hay una diferencia, ¿no? Que son menores estas presiones superficiales. Ahora, son menores, ¿por qué? Por la repulsión o por la atracción. La repulsión hace que aumente la presión y la atracción hace que disminuya. Entonces, vean que lo que estamos observando aquí es que al ser menor la presión experimental que la presión del ADMUR significa que lo que se está manifestando en la superficie es un término atractivo. Hay atracción de las partículas en la superficie. Entonces, esta atracción podemos, digamos, esquematizarla con unas pequeñas flechas acá que nos están diciendo que en la superficie una vez que se empieza a llenar la superficie de partículas de tenso activo, de moléculas de tenso activo, vamos a observar interacciones, atracción en particular, entre las partes hidrocarbonadas principalmente. Esas interacciones, vean que lo que va a generar de forma microscópica es una curvatura. Esta curvatura, resultado de esta atracción, va a deformar la superficie y conforme aumenta esta deformación, lo que vamos a observar es que esta estructura se desprende de la superficie formando una estructura acá, se ve en dos dimensiones, solamente es esquemático, pero en realidad es una superficie, es una superficie, es un área lo que tenemos que ver acá, cuando forma esta, digamos, esta curvatura y se libera de la superficie va a formar una esfera, una esfera que se conoce como micela, es un agregado molecular, es la colección de partículas de tensoactivo. Ahora, ¿qué dio origen a este agregado molecular? Pues la atracción de las partículas en la superficie, en particular de los términos que se manifiestan en las cadenas hidrocarbonadas. Entonces, vean que es como si se cayera una fruta madura del árbol, se genera esta curvatura y al generarse esa curvatura se libera de la superficie este agregado molecular. Ahora, ¿por qué se libera? ¿Por qué no se queda en la superficie? Porque para eso tenemos que analizar o recordar por qué estos tensoactivos van a la superficie. Pues van a la superficie recuerden porque tienen un término insoluble en agua. es hidrofóbico, tiene un término entrópicamente desfavorable en el agua. Eso da como resultado un proceso de transferencia de materia de la región de mayor energía a la región de menor energía. Quiere decir que ese proceso es espontáneo porque hay una diferencia de potencial químico. El potencial químico del anfifilo en el seno de la disolución, en la fase líquida, en la disolución va a ser mayor que el potencial químico del anfifilo en la fase superficial. Y esa diferencia de potencial químico es lo que da origen a el proceso de absorción. Una vez que se llena la superficie, lo que nos deja ver el modelo del ACMIR comparando, fíjense, no es que el modelo del ACMIR sea absoluto, sino que vean que acá en esta región falla y falla pero por una razón que podemos analizar a partir de una analogía con Van der Waals en donde se manifiesta este término atractivo que da origen a una deformación en la superficie microscópica y esta deformación en la superficie da origen al agregado molecular en donde noten que la estructura y las partes hidrofóbicas quedan en el centro del agregado molecular. Entonces, esta parte que es lo que motivaba el proceso de absorción en esta estructura vean que queda dentro en un medio ambiente hidrofóbico rodeado por la parte hidrofílica. Eso le permite cancelar el efecto hidrofóbico y vean que la formación de estos agregados moleculares se lleva a cabo en la superficie y esto digamos que es algo esperado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la superficie vean que tenemos una mayor concentración por unidad de área de partículas a una mayor población y esta mayor población pues es da origen a una mayor probabilidad de que dos partículas se encuentren en este caso de dos o más partículas tantas para formar este agregado molecular. En cambio en la disolución la concentración es del orden de 10 a la menos 6 10 a la menos 9 en en función molar o sea son concentraciones muy bajas pero en la superficie es suficiente esta concentración debido al proceso de absorción para que la probabilidad de formar estas partículas sea mayor y se forme este agregado una vez que sobrepasamos esta región este punto crítico en concentración esta concentración crítica se le denomina concentración micelar crítica casi siempre en toda la literatura se abrevia como CMC concentración micelar crítica este punto de acá digamos gráficamente representa el logaritmo natural de la concentración micelar crítica y acá voy a vamos a indicar esta X como fracción molar subíndice CMC porque es de la concentración micelar crítica muy bien entonces bueno ¿qué da origen a este agregado molecular? pues las interacciones las atracciones en particular en la superficie debido a este efecto hidrofóbico ahora para comentar este modelo del admuro pues vean que no digamos no es capaz de representar los datos experimentales a concentraciones mayor de la concentración micelar crítica es habitual digamos encontrar correcciones que contemplen ese término atractivo y en la literatura hay bastantes digamos modelos que tratan de corregir algunos basados en un modelo fenomenológico otros otros a partir de correcciones ¿no? correcciones empíricas enteramente empíricas por ejemplo en este trabajo de Esteban Volvera se agrega un término que representa esta ese término atractivo ¿no? esta fracción de espacios ocupados nos dice que una partícula da origen a este término atractivo y aquí ese término de la fracción de espacios ocupados al cuadrado que dos partículas es la probabilidad de encontrar dos partículas para que se dé este término atractivo bueno es solamente un comentario adicional para que ustedes contemplen ¿no? que existen otras isotermas de absorción además de la de la atmuer debido a que no contempla todos los fenómenos principalmente los términos atractivos en la superficie ahora vamos a analizar vamos a analizar en este momento la parte a saturación ¿sí? es decir la región en este caso la región próxima a la CMC esta región ¿sí? en esta parte no no a concentraciones mayores a la CMC ¿por qué no a mayores concentraciones que la CMC? porque a estas concentraciones mayores vean que la presión superficial permanece prácticamente constante ya no hay cambios en esta presión y podemos decir que es prácticamente constante y le vamos a llamar presión máxima pero también la vamos a denominar presión de saturación y acá la podemos encontrar de estas dos formas presión superficial máxima o presión superficial de la saturación espero que esto no confunda ¿cómo se obtiene esta presión superficial? simplemente es el promedio de estos valores vean que es un valor constante entonces para encontrar este valor de la presión máxima o presión de saturación es necesario hacer un promedio solamente muy bien entonces nos vamos a quedar en esta parte que aquí indiqué en color azul pues acá está esta expresión tenemos presión superficial frente al logaritmo acá es la el logaritmo de la concentración insular crítica vemos que esta ecuación de donde bueno esta parte esta curva en color azul de donde viene viene de la isoterma de absorción de recuerden que la isoterma es el cambio de la presión superficial en relación al cambio del logaritmo de la composición no perdón vamos a dejarlo general en términos de la de la actividad a temperatura constante y esto es vamos a tomar la ecuación la isoterma de absorción de Gibbs que es el cambio de la presión en relación al cambio del logaritmo de la actividad a temperatura constante es gamma concentración de superficie veces RT vean que esta ecuación nos permite notar que la pendiente de esta gráfica y frente al logaritmo de la composición o logaritmo de la actividad representa la concentración de moléculas de anfifilo en la superficie y es lo que estábamos discutiendo en ese momento conforme aumenta la concentración aumenta el número de partículas la concentración en la superficie y hay una región particular de la que estábamos hablando en donde observamos un comportamiento prácticamente lineal ¿qué significa? significa que la pendiente de esta curva es constante y alcanza su máximo valor vean que acá es menor conforme avanzamos esta pendiente aumenta y en este punto en la región cercana a la CMC a la concentración micilar crítica adquiere el valor de la máxima pendiente esta máxima pendiente pues está asociada a una máxima concentración del anfifilo en la superficie lo que observamos acá alcanza una concentración límite de saturación y donde se empieza después de este punto se manifiesta las interacciones intermoleculares en la superficie dando origen al agregado molecular entonces podemos decir que en esta región indicada por la curva azul en la región verde va a alcanzar la máxima concentración superficial entonces esta gama alcanza el valor máximo y para indicarlo le vamos a poner gamma m es de máximo del máximo valor la concentración máxima y a temperatura constante pues todo este término es una constante gamma m es una constante r es una constante y la temperatura es una constante entonces lo único que tenemos que hacer es integrar integrar para resolver esta ecuación de dónde a dónde vamos a integrar si vamos a integrar desde este punto a cualquier otro punto pero vean que ahora es vamos de este punto a el último punto donde se puede ajustar una curva lineal entonces ahí es donde vamos a hacer la integral una vez que hacemos la integral de este isoterma de absorción de Gibbs obtenemos esta ecuación donde es presión presión a saturación que es la presión a saturación esta es la presión a saturación la presión promedio en la región después de la CMC menos gamma M que es la concentración máxima RT logaritmo de la actividad a saturación saturación es cuando se satura la superficie cuando se forman los agregados moleculares más la concentración máxima RT logaritmo de la actividad entonces esta ecuación es resultado de la integración de la isoterma de absorción de Gibbs ahora en el caso en el caso de los tensoactivos debido a que las concentraciones son muy bajas estamos hablando del orden de 10 a la menos 4 10 a la menos 6 podemos decir que nos encontramos en una región a dilución infinita ¿sí? una región a dilución infinita es decir donde la concentración volumétrica tiende a cero ¿sí? bajo estas condiciones podemos suponer esencialmente dos cosas una la actividad la vamos a poder escribir como la fracción molar veces el coeficiente de actividad pero a dilución infinita que es el máximo coeficiente de actividad a saturación o sea la actividad a saturación va a ser la concentración en la CMC recuerden que saturación es este punto este punto crítico donde se forman los agregados moleculares donde se satura la superficie que por eso es saturación y como en este intervalo nos conseguimos en la región a dilución infinita vean que región a dilución infinita pero en la fase volumétrica en la fase volumétrica estamos en la región a dilución infinita pero en la superficie no no necesariamente entonces acá nuevamente el coeficiente de actividad va a ser va a ser va a ser a dilución infinita y va a ser una constante esto es lo que tenemos que tener digamos presente que este coeficiente de actividad es una constante a dilución infinita en general recuerden que el coeficiente de actividad no es una constante es una función de la composición una función de la composición de la temperatura y en general de la presión pero es débilmente de la presión débilmente dependiente de la presión en la presentación que ustedes pueden ver en la plataforma les puse un enlace a un artículo muy interesante sobre estos coeficientes de actividad de dilución infinita y algunas aplicaciones en biotecnología por ejemplo y en otras pero bueno es interesante verlo en varias áreas bueno entonces vamos a retomar esa ecuación vamos a sustituir esta aproximación que para tensoactivos no es mala o sea es muy común usar esta aproximación para líquidos ordinarios no es necesariamente correcta pero para tensoactivos sí es correcta o sea se aproxima mucho a los resultados experimentales es lo que quiero decir entonces sustituimos y nos queda que es concentración micelar crítica por el coeficiente de actividad concentración o a infracción molar por el coeficiente de actividad de dilución infinita vean que por las propiedades de los logaritmos logaritmo natural por ejemplo de x por y pues va a ser el logaritmo de x más el logaritmo de y entonces vean que podemos simplemente separar este término en dos partes es con gama m r t la concentración máxima r t logaritmo de x de cmc menos gama m r t logaritmo del coeficiente de actividad lo mismo de este lado vean que esto nos permite que acá tengamos este término y acá este término bueno acá va a ser con signo positivo disculpen porque este es positivo entonces vean que los dos es el mismo término pero con signos contrarios por lo tanto este este lo podemos cancelar y nos queda esta expresión prensión superficial gamma presión superficial de saturación o máxima concentración máxima r t logaritmo de x de cmc más la concentración máxima r t logaritmo de la fracción molar esta ecuación es la que nos va a permitir calcular la concentración micelar crítica la concentración superficial máxima y también el área mínima en un momento vemos eso vean que aquí me gustaría resaltar algo de qué otra forma se podría calcular la concentración micelar crítica no necesariamente o no únicamente con esta ecuación es una forma de hacerlo pero si nosotros tenemos datos experimentales y los graficamos una forma muy habitual de calcular la concentración micelar crítica es simplemente de forma gráfica calcular el valor de esta concentración es decir donde se observe el punto de quiebre es donde vamos a identificar a la concentración micelar crítica la ventaja de usar esta ecuación es que es la la isoterma de absorción de Gibbs integrada en la región a saturación es que nos va a permitir calcular la concentración superficial máxima y el área mínima y la concentración micelar crítica también muy bien entonces pero bueno pero hay otras formas de hacer este cálculo simplemente de forma gráfica podemos identificar la región de cambio de pendiente muy bien ahora entonces para resumir a esta ecuación le podemos decir de varias formas es una ecuación de estado superficial a saturación saturación se refiere a que se ha saturado la superficie y en este punto acá indicado en color azul se forman los agregados moleculares esta ecuación nos permite calcular la concentración micelar crítica nos permite calcular la concentración máxima en la superficie es decir cuántas moléculas cuántas partículas por unidad de área tenemos en esta condición de saturación y el inverso de esta concentración máxima representa el área mínima y por qué es el área mínima porque vean que acá voy a acercarme a esta imagen acá vean que esta partícula del anfifilo del tensoactivo cuando está diluida la superficie pues puede adquirir cualquier configuración puede estar acostada en la superficie puede tiene más grados de libertad conforme aumenta la cantidad de partículas en la superficie estos grados de libertad disminuyen y por lo tanto el área proyectada sobre la superficie vamos a hacer aquí el área proyectada sobre la superficie si empieza a reducir y alcanza este valor mínimo por eso es el área mínima y esa área mínima pues es simplemente el inverso de la concentración máxima porque vean que la concentración máxima en sus dimensiones es cantidad de sustancia sobre área y el inverso de esta cantidad pues vean que va a ser área sobre cantidad de sustancia dimensionalmente es un área por cantidad de sustancia que es el área mínima porque hemos alcanzado la concentración máxima en la superficie entonces vamos a trabajar con esta ecuación vamos a hacer un ejemplo numérico vamos a trabajar con un tenso activo que es nonilfenol con nueve moles de óxido de etileno si este tenso activo es muy común digamos bueno era una época donde era muy común se usaba en prácticamente todos los productos del cuidado personal cuidado del hogar en fármacos en alimentos etcétera era un material muy usado por su versatilidad porque se podía encontrar con diferentes grados de toxilación por lo tanto grado de solidaridad en agua y eso los hacía muy 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 buenos candidatos para poder formar emulsiones en varias áreas de la industria química y para investigaciones básicas se usaba como medio o como tenso activo para desnaturalizar proteínas en estudios biológicos bueno acá bueno después se hicieron estudios donde el resultado de la descomposición del nonilfenol daba un resultado fenol que es un material endócrino disruptor que altera digamos la comunicación entre las células dando origen a células cancerosas entonces además de un daño ambiental bastante persistente entonces después de haber arrojado cantidades terribles a los ríos pues y hecho un daño ecológico tremendo fue prohibido pero bueno lo vamos a usar porque es un tenso activo digamos esos datos experimentan y ya están publicados vamos a a usarlos porque muchos productos muchos materiales muchas investigaciones están basadas en el nonilfenol entonces es un de interés digamos poder definir estas propiedades para poder sustituirlos entonces bueno por eso es como un ejemplo ilustrativo acá tenemos un gráfico de presión superficial frente al logaritmo natural de la composición en partición molar esos datos son datos experimentales publicados por la autora Calvo en el 2009 acá tenemos la presión máxima que o de saturación de las dos formas lo vamos a encontrar con una pi subíndice m o pi subíndice s que en este caso es el promedio de los valores de la presión superficial de estos puntos de estos cinco puntos que es 41.5 milineuton sobre metro ahora vamos a hacer un ajuste de los datos experimentales en la región de saturación vean que esta curva azul es esta curva esta línea que se ajusta adecuadamente en estos datos en estos puntos en la región saturada dando como resultado una ecuación lineal de la presión superficial en función del logaritmo de la composición tenemos una ordenada al origen y una pendiente en este caso la ordenada al origen es de o tiene un valor de 147.75 milineuton sobre metro entonces noten que recuerden las funciones trascendentales son adimensionales entonces para que esta ecuación tenga sentido físico este término está constante a debe tener dimensiones de presión superficial y como este término este logaritmo es adimensional pues el término dependiente también debe tener dimensiones de presión superficial en particular unidades de milímetros sobre metro la pendiente es de 7.74 milímetros sobre metro con esta información de resultados experimentales vamos a calcular la concentración micelar crítica la concentración máxima de superficie y el área mínima pues para eso vamos a hacer una comparación entre la ecuación obtenida a partir de la integración de la isoterma de absorción de Gibbs en la región saturada con esta ecuación empírica que es el ajuste de los datos experimentales pues acá vemos este en color negro tenemos la ecuación integrada de la isoterma de absorción de Gibbs en la región de saturación vean que todo este término que está indicado en color anaranjado es una constante la presión superficial máxima es una constante la concentración máxima de superficie es una constante r es una constante temperatura es constante todo el experimento está hecho a 25 celsius la concentración meseral crítica es una constante esa constante corresponde a el término de la ordenada al origen gamma MRT representa la pendiente la pendiente de el gráfico de presión frente al logaritmo de x entonces podemos afirmar lo siguiente comparando estas dos ecuaciones podemos decir que la ordenada al origen es presión superficial menos gamma máxima RT logaritmo de x de cmc y la pendiente es gamma MRT ahora vean que necesitamos conocer para resolver digamos la concentración micelar crítica necesitamos conocer la presión superficial a saturación o máxima esa ya la conocemos es esta la que se encuentra acá que es resultado del promedio de estos puntos experimentales pues acá lo voy a reescribir aquí que es presión superficial es 41.5 mili newton sobre metro ahora de esta ecuación 1 lo que vamos a hacer es despejar vamos a despejar el logaritmo de x de cmc vamos a primero pasar del otro lado el término de presión superficial a saturación o máximo la pasamos del otro lado y después vamos a pasar ese término menos gamma MRT del otro lado dividiendo lo pasamos dividiendo y vean que ahora este término menos gamma MRT pues representa la pendiente B pues vean que lo podemos reescribir como A menos la presión a saturación menos B mira es para que no quede este signo menos ahí podemos simplemente reacomodar y no ya no es necesario solamente es para que no se vea el signo menos y ahí queda y que sigue sustituir datos entonces sustituimos los datos que tenemos sabemos que el logaritmo de la concentración micelar crítica es igual a acá presión superficial es vale 41.5 menos la ordenada al origen que vale vamos a ver cuánto vale 147.75 147.75 vean que estos dos términos 41.5 y menos 175 menos 147.75 tienen dimensiones de mili newton sobre metro para que se puedan sumar las dos o restar en este caso la pendiente tiene un valor de 7.74 también mili newton sobre metro entonces esto es importante notar que las dimensiones bueno las unidades en este caso se hacen en la unidad indicando que el logaritmo de x de cmc es un número adimensional que es lo que espera nuestra función trascendental es adimensional entonces una vez una vez hecha la operación que en este caso da menos menos 13.73 vean que uno puede saltar pero como es posible que sea menos bueno es menos porque es un logaritmo entonces es negativo porque es un logaritmo de una cantidad muy pequeña entonces ya únicamente para calcular x de cmc simplemente hay que elevar a la exponencial menos 13.73 y con eso ya tenemos nuestra concentración micelar crítica no es que sea una fracción molar negativa sino que es un número muy pequeño muy bien ahora vamos a calcular el área mínima y la concentración superficial máxima para eso pues vamos a retomar esta parte de la ecuación donde nos dice que la concentración máxima RT es igual a la pendiente y de esta ecuación lo que queremos calcular es gama máxima que simplemente hay que despejar pues pasamos del otro lado RT y queda solamente sustituir datos sustituir los valores que tenemos entonces la pendiente habíamos quedado que es 7.74 milinewton sobre metro el valor de R es 8.314 Joule mol Kelvin y la temperatura es 25 Celsius pero debemos escribirlo en términos de temperaturas absolutas por lo tanto es 298.15 Kelvin podemos hacer inmediatamente las operaciones pero tenemos que digamos hacer un análisis de las dimensiones para que nos den unidades adecuadas para eso esto es milinewton no es metronewton entonces milinewton vamos a pasarlo a newton entonces un newton son mil milinewton ahora acá voy a poner otro factor de conversión no es que sea necesario pero para ser evidente una cuestión un Joule representa un newton por metro acá no es acá si es una multiplicación un producto de newton multiplicado por metro que es el Joule entonces esto es solamente para ser evidente como siguen vean que vamos a ver que Joule con Joule acá milinewton con milinewton este newton con este newton acá Kelvin con Kelvin nos va a quedar mol va a quedar en la parte de arriba y metro por metro me va a quedar metro cuadrado entonces vean que una vez que arreglamos términos nos queda 7.74 por 10 a la menos 3 8.314 por 298 punto 15 y las unidades van a quedar mol sobre metro cuadrado y ya solamente queda hacer la operación voy a acomodarlo acá para que no nos estorbe me va a quedar 3.12 por 10 a la menos 6 mol sobre metro cuadrado si y ya tenemos nuestra concentración máxima que es muy pequeño es un número muy pequeño las unidades son mol sobre metro cuadrado podemos pasar a otras unidades pero por el momento con eso basta ahora lo que vamos a hacer es calcular el área mínima el área mínima simplemente es el inverso de la concentración máxima el área mínima es 1 sobre gama máximo lo que significa que es 1 sobre 3.12 por 10 a la menos 6 y las unidades son metro cuadrado sobre mol es una es el área por cantidad de sustancia un área intensiva ahora para que quede digamos en unidades un poco más manejables esta área que pueda ser comparable por ejemplo con reportes o artículos en donde se comparan por ejemplo el área dependiendo de la estructura del tenso activo vamos a pasar esta área a amström cuadrado sobre molécula para eso vamos a usar un factor de conversión donde ponemos que un amström cuadro un amström es 10 a la menos 10 metros pero vean que necesitamos que esté al cuadrado entonces le vamos todo el cuadrado y luego vamos a usar acá el factor de conversión un mol 6.023 por 10 a la 23 moléculas o partículas y vean que nos va a quedar este metro cuadrado aquí vean que el cuadrado se va a distribuir nos va a quedar metro cuadrado con metro cuadrado la unidad mol con mol también nos va a quedar amström cuadrado sobre molécula y simplemente queda resta hacer la operación área mínima nos va a quedar vean si vamos a reacomodarlo de la siguiente forma nos va a quedar 1 sobre 3.12 vamos a 1 sobre 3.12 11 por 10 a la 6 que va a pasar en 10 a la menos 6 como 10 a la 6 por 10 a la 20 por y acá voy a poner 1 sobre 6.0 23 y acá por 10 a la menos 23 y finalmente perdón vamos a poner esto un poco más pequeño finalmente nos va a quedar área mínima es 1 sobre 3.12 por 6.0 23 por vean que acá nos va a quedar 10 a la 26 por 10 a la menos 23 entonces nos va a quedar 10 a la 3 y haciendo la operación nos queda 53 amstron cuadrado sobre molécula y con eso tenemos finalizado nuestro cálculo de área mínima concentración máxima y concentración máxima en la superficie concentración micelar crítica en el bulto vean acá es un número muy pequeño que es la cantidad de partículas en la fase volumen muy bien pues por mi parte es todo les agradezco su tiempo espero que les sirva este material muchas gracias a todos